ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360, recuerde participar con nosotros a través de la arroba ECO TV Panamá. Estamos con el administrador del canal de Panamá, el ingeniero Jorge Luis Quijano. Hablamos un poco del proyecto de ampliación y el estado actual. Aunque nos hemos centrado, o que tal vez la línea de comunicación del canal de Panamá, o por lo menos es una percepción, se ha centrado, por razones obvias, en hablar del estado del proyecto. Creo que es lo que ha estado más presente en los últimos años. Sin embargo, creo que ya tenemos que empezar a hablar en los medios de comunicación sobre qué va a ocurrir a partir del momento en que nos entreguen la llave y el proyecto esté operando. Y me imagino que el canal tiene que haber estado tomando paralelamente una serie de medidas con respecto a personal técnico, práctico, pilotos, ingenieros, mantenimiento. Háblenos un poco de cómo está esa preparación, o si estamos listos como canal de Panamá para agarrar esa llave y empezar a operar un nuevo canal. Yo creo que es importante que se entienda que el canal actual, o sea, las exclusas actuales van a seguir operando. Correcto. Y para eso ya nuestro personal está totalmente capacitado y seguimos capacitándolo en esa dirección. También recientemente salió publicado que acabamos de recibir el último remolcador, el Cerro Ancón, muy simbólico para todos los panameños. Cuantemente el Cerro Ancón significa mucho para nosotros. Y que junto con esa entrega viene, pues que es un remolcador de los más potentes, de los que van a estar sirviendo principalmente, no que pueden servir, sirven cualquiera de las exclusas, pero principalmente van a estar siendo usados en las nuevas exclusas. Ese remolcador ya está siendo utilizado para el paso de los barcos diariamente. O sea, que no es que vamos a aprender a utilizar ese remolcador en el momento. Me refería a que como es un nuevo sistema, que si las tinas, que si las compuertas, creo que sí se requiere. Vamos a separar dos cosas. La parte que involucra la capacitación de la parte de operación de las exclusas, esa es una situación que se va a dar en el momento de que ya las exclusas vayan terminándose. Correcto. Nosotros tenemos personal involucrado del canal, muy íntimamente relacionado con la actividad de operaciones actuales, también justamente participando en estos momentos, aún antes que se entreguen los controles. Por ejemplo, ese personal que ha trabajado en los controles de las exclusas actuales, está participando en las inspecciones y supervisión de lo que se está dando justamente en Italia, porque es donde se están ahora mismo ya finalizando las últimas programaciones de los controles de las exclusas. Nosotros tenemos personal viendo muy de cerca las instalaciones que se están haciendo de las válvulas. Ya en el día de ayer y hoy estábamos instalando una de las válvulas, ya empezando a probar algunas de las mamparos también. O sea que ya estamos viendo esfuerzo en la parte electromecánica, donde también participa personal nuestro. O sea, nosotros tenemos, nada más para que tengan una idea, nosotros tenemos alrededor de 150 personas dedicadas al proyecto de exclusas en sí, donde hay esa transferencia de información de lo que está sucediendo paso a paso. Multidisciplinario. Multidisciplinario. Tenemos electrónicos, eléctricos, mecánicos, civiles, todos involucrados en esto. O sea que nos estamos preparando para la parte operativa en la medida que vayan ellos entregándonos equipo. Nosotros tenemos la experiencia de operar el canal de Panamá actual y justamente esas personas también van a estar operando el canal en el futuro. Hay que entender también que la parte de mantenimiento, y así fue contratado con GUPC, que la parte de mantenimiento por tres años ellos iban a dar el mantenimiento. Y eso se hizo con un propósito. Se hizo con el propósito de que en la medida que ellos diseñaran y que también construyeran, lo hicieran con la mejor calidad posible porque ellos a través de un precio fijo iban a dar el mantenimiento por esos primeros tres años y con una opción de extenderlos hasta dos años más si el canal así lo quisiera. Entonces, nosotros pues en los aspectos de mantenimiento, le estamos dando seguimiento a que se genere toda la documentación necesaria de todos los equipos para asegurar de que el mantenimiento también se da. Ahora, si nos vamos ahora a la parte de navegación, que es la que yo creo que posiblemente más personas tienen interés, nosotros sabíamos que íbamos a necesitar también por el relevo generacional, íbamos a tener que traer a trabajar al canal más personal en el área de los prácticos, por ejemplo. Y a través de los últimos años, hemos estado contratando casi todos los años prácticos nuevos para poner en la línea, vamos a decir, porque claro está, lo que van a estar operando el canal ampliado van a ser aquellos que son más signos. O sea, que sí existe una necesidad cuantitativa. Cuantitativa. También estamos moviéndonos de operar un canal que únicamente operaba con locomotoras, ahora a operar con remolcadores, lo que también requería de más capitanes de remolcadores, también requería de más maquinistas, oficiales de máquinas y personal a bordo de las embarcaciones. Y esto todo se identificó, esas personas fueron contratadas y ya están operando en estas embarcaciones que están operando en el canal actual. O sea, que no es que estamos esperando para que eso suceda en ese momento. Importante. Personas nos preguntan, bueno, pero los que los prácticos nunca han llevado buques post-Panamax. Los prácticos nuestros, en su gran mayoría, aquellos que son más senior, llevan buques post-Panamax prácticamente semanalmente a lo que es el muelle de Balboa, por ejemplo, donde están llegando a veces tres, a veces más buques post-Panamax por semana. O sea, que ahí si hay una... Y que simplemente van al muelle y de ahí se van de vuelta. Así que hay una oportunidad natural en el proceso de llevar estas embarcaciones, también de aprender cómo se manejan estos buques. Son justamente los que nosotros prevemos, los de 9000 TEUS, que prevemos, van a ser los primeros que van en verdad a llegar a utilizar las esclusas post-Panamax. Importante. Existe una inquietud, y yo eso lo puedo entender, porque vamos a estar operando una esclusa sin locomotoras por primera vez. Funciona de manera distinta. Es una forma diferente. La navegación. Entonces la navegación es diferente. Y lo que nosotros hemos ya planteado, y se lo hemos planteado a los prácticos, es que nosotros vamos a dos cosas. Una, que vamos a construir, y eso siguiendo recomendaciones de los mismos prácticos, que vamos a construir aquí unas instalaciones donde vamos a hacer unos modelos, vamos a tener unos modelos de buques a escala de 1 a 25, donde los mismos prácticos pueden montarse en estos buques, y todo, también los canales van a ser a escala, y las esclusas también van a ser a escala, para entonces empezar esa capacitación, esperamos el próximo, alrededor del próximo abril o mayo del próximo año, aquí en Panamá. La opción era enviarlos a Francia o a Estados Unidos, que también tiene, a Polonia, y demás, hay diferentes instituciones que tienen este tipo de modelaje, y lo que nosotros decidimos fue hacer la inversión aquí en Panamá, que es una inversión millonaria también, o sea, va a costar por lo menos, calculamos nosotros, un par de millones de dólares hacer esas instalaciones aquí en Panamá, pero nos da la facilidad de que podemos pasar a todo el mundo a través de esto, está aquí en Panamá, y definitivamente pues tenemos mejor acceso a ello. Al regresar del cambio, seguimos hablando con el ingeniero Jorge Luis Quijano, administrador del canal de Panamá, vamos a hablar del cuarto juego, ingresos versus tránsitos, influencia del canal, ya regresamos. ECO 360 ECO 360